Mateo Palomares Si porque ya no me quiere Chilo Producciones Dices que voy a morir Si porque ya no me quiere Dices me voy a matar Ni que estuviera Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Y que estás muy mal A ver chicas el pesito Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Y que estuviera loco Y que estás muy mal Se las adoro Porque tú me engañaste Porque no tengo tu abrazo Porque no tengo tus besos Solo no voy a quedar No me has quitado los sueños Ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo Es solo para olvidar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Lapa, 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 lapa Dices que ya no me quieres Dices que ya no me amas ¿Y qué piensas? Que por eso me voy a matar Que por eso voy a tomar veneno Ni que estuviera loco Si tú a mí ya no me quieres Ni modo te voy a rogar Si tú a mí ya no me quieres Ni modo te voy a rogar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Que estás muy mal ¿Se la sabe o no? A ver, sigue el rimo Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Loco, 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 loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Para morir en el botín Habiendo tantas mujeres bonitas Para el botín ¡Arriba! Ni que estuviera loco Para morir en el botín Habiendo tantas mujeres bonitas Para el botín ¡Arriba! ¡Aquí está bailando! ¡Cómo bailan las chicas solteras! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡Esa huelecita! ¡Esa huelecita! ¡Esa huelecita! ¡Esa huelecita! ¡Cajamartinas hay! Guaracinitas hay Guancayinitas hay Charapitas también Tus queñitas hay Guanunqueñitas hay Vaya cuchara ¡Ey bonita! ¡Arriba! ¡Cajamartinas hay! Guaracinitas hay Guancayinitas hay Charapitas también Quangayinitas high ¡Geñitas hay! ¡Jeñitas hay! Guanunqueñitas hay ¡Laya cuchatas! ¡Ay bonita! ¡Va a escoger! ¡Ay no! ¡Arriba! ¡Solteritas bonitas! ¡Solteritas trabajadoras! Sobre! ¿Y dónde están las Trujellanas? Salud! Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué bonitas siguen las Trujillanas esta noche! ¡Uy, qué beco! ¡Muévete, muévete, muévete, así! ¡Aquí no está al fondo, ¡están bailando! ¡Arriba en las manos, arriba en las manos, arriba en las manos todo el mundo! ¡Arriba en las manos, arriba en las manos, arriba en las manos todo el mundo! ¡Saludos para nuestros hermanos, del porvenir! ¡Champo! ¡Mucho para los hermanos en el escenario! Cuando éramos felices, no sé lo que pasó En nuestro querido hogar, todo, todo cambió Empezaron los problemas, no encontraba la razón Es que había otro amor dentro de tu corazón Cuando éramos felices, no sé lo que pasó En nuestro querido hogar, todo, todo cambió Empezaron los problemas, no encontraba la razón Es que había otro amor dentro de tu corazón Éramos felices en nuestro querido hogar Pero de pronto todo cambió Parabas en el WhatsApp, en el Messenger Tornando corazoncitos No sabía por qué No lo supe Que le dices otro amor Es así Que olvidaste de tus hijos Eso duele más Que olvidaste del ayer Que olvidaste del alcoma De las noches de placer Ni se quiere a Dios Que olvidaste de tus hijos Eso duele más Que olvidaste del ayer Que olvidaste del alcoma De las noches de placer De mi sudor Nada, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdonen Nada, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdonen ¡Arriba! Queda, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdonen ¡Hey! Nada, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdonen ¡Condariño, Kelly, Gina, Irani, Yossi! Hermanas por siempre de la esperanza Arriba la esperanza Me voy por allá Gracias Kelly, Gina, Irani, Yossi ¡Condariño, chicas lindas, chicas bellas! Para Gordo López Los primos ¡Ay, ay, ay! ¡Chino Producciones! ¡El Marijesús, mi causa! ¡Condariño! ¡Condariño, palomares! Todo el dinero que ayer yo he tenido Anoche tomando contigo y gastando Así vamos a decirlo, varones Vamos a cantar fuerte ¡Dice! Todo el dinero que ayer yo he tenido Anoche tomando contigo y gastando Me he quedado piso como chavo Obrador de chavo No importa que ya no tenga dinero Si tú conmigo la noche pasas tú ¡Condariño, chicas lindas, 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 chicas lindas Porque la noche contigo ha pasado El dinero viene y va Lo que queda son las vivencias Lo que tú bailas, lo que tú gozas, lo que tú comes, lo que tú disfrutas Eso se queda contigo Así que vive la vida, vas a la vida Y baila como yo para los bares Y mañana le sacas pita a los vecinos Todas las chicas que yo te mito A ninguna de ellas se querido Todas las chicas que yo me he temido A ninguna de ellas se querido Así como el dinero ha venido Así como el dinero he botado Así como el dinero ha venido Así como el dinero he botado Por aquí, por allá Yo seré tu dueño Por aquí, por allá Tú estarás conmigo Por aquí, por allá Yo seré tu dueño Por aquí, por allá Tú estarás conmigo Y hoy día queremos hacerle llegar un saludo muy especial a las cámaras de Nativos Policóricos Que hoy nos están acompañando Para el programa de Nativos Policóricos en Guaral A través de Guaral en línea Allá, donde nos estamos en Lima Mucho amigo Gracias ¿Y todos los cuantos bailaron? ¿Se baila y se goza con Mateo para los mares, sí o no? ¿Dónde está la chica de Esperanza? Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una maquinita contigo Una chapanita contigo Quiero, quiero, quiero contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una chapañita contigo, una noche fin, te voy a enseñar, te voy a enseñar, lo que es el amor, cuando lo pruebas te va a gustar, más y más me vas a pedir. Te voy a enseñar, te voy a enseñar, lo que es el amor, cuando lo pruebas te va a gustar, más y más me vas a pedir. Todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, ¿dónde está la gente más a leer? La gente más a leer, la gente más a leer, la gente más a leer, cómo se baila, cómo se pasa, cómo se mueve, cómo se mueve. Una botecita, una botecita, una botecita, una botecita, bailando está, gozando está, moviendo está. ¡Arriba a todos, arriba! ¡Mógete, mógete, mógete, sí! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos bailando, vamos gozando, vamos moviendo! ¡Y nos vamos a la esperanza! ¡Ahí nos vamos a pedir la mano! ¡Ay, ay, así, 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 así! ¡Mógete, mógete, mógete! ¡Mateo Palomar! ¡Ey, grupo 101! ¡Sí, sí! ¡Sebas Producciones! ¡Con cariño! ¡Y para mis hermanos de Chilón Producciones! ¡Con mucho cariño! ¡Dios mío! ¡Manos arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Cerveza, más cerveza! ¡Estoy tomando yo! ¡Con una mala mujer! ¡Que me dejó! ¡Se fue con el otro! ¡Y se llevó todo! ¡Y dónde están las mujeres fieles que levantan la mano! ¡Salud, salud! ¡Panache! ¡Mateo Palomar! ¡Mateo Palomar! ¿Por qué quiero calmarme esta maldita sed? ¡Tomando esta cerveza! ¡Tal vez la olvidaré! ¡Tal vez la olvidaré! ¡Salud, salud! Cerveza de los bares ¡Dónde voy y tengo español! ¡El licor tan amargo que siempre tomo yo! ¡Por qué quiero calmarme esta maldita sed! ¡Tomando esta cerveza! ¡Tal vez la olvidaré! ¡Tal vez la olvidaré! ¡A ti cerveza, cervecita! ¡Quiero olvidarte y no puedo! ¡Por dónde voy y siempre te encuentro! ¡Te la damos bien! ¡A ti cerveza, cervecita! ¡Quiero olvidarte y no puedo! ¡Por dónde voy y siempre te encuentro! ¡Te la damos bien! ¡Todo el tiempo por las chelas! ¡La chelas arriba, la chelas arriba, la chelas arriba! ¿Quién toma malos hombres o las mujeres? ¡Salud, salud! ¡Sin pez de cheno, sin pez de lleno! ¡Sin pez de lleno, sin pez de lleno! ¿Dónde están nuestros hermanos? ¡Dévenido de Trujillo! ¡Arriba Trujillo! ¡Para la gente de Trujillo! ¡Nuestros hermanos de Cajamarca! ¡Residentes en Trujillo! ¡Nuestros hermanos de Yamachuco! ¡La gente de Otusco! ¡La gente de Cruzuelta! ¡Y de otros hermanos de propio Conache! ¡Sí! ¡Tú para o pares! ¡Un grupo 101! ¡Con cariño! Ayer te marchaste lejos de mí ¿Qué fuiste? Triste fue decirnos, adiós, adiós Triste, triste despedida Fue para los dos, después de querernos Con nada, pasillo ¿Por qué eres así? Triste despedida Fue para los dos, después de querernos Con nada, pasillo ¿Qué triste fue decirnos, adiós? Triste despedida, mi amor Ahora yo Iré llorando Iré sufriendo ¿Dónde estarás? ¿Con qué andan ahora? ¿Qué estarás haciendo? Y tomo el fuego con las manos arriba Amorcito mío, ¿dónde estarás? ¿Con quién andarás? Cariñito mío, ¿dónde andarás? ¿Qué estuvieras haciendo? Vayas donde vayas Y miras en mi pensamiento siempre estarás Y en mi corazón Vayas donde vayas Tú vivirás En mi pensamiento siempre estarás Viviré llorando Por tu querer Viviré sufriendo Por tu amor Desde que te fuiste Lejos de mí Mi vida no es vida Sin tu querer Viviré llorando Por tu querer Viviré sufriendo Por tu amor Desde que te fuiste Lejos de mí Mi vida no es vida Sin tu querer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Una bellecita! ¡Una bellecita! ¡Una bellecita! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo oigan las chicas? ¡Ay! ¡Sueve a este! ¡Así, así! ¡Y bailando! ¡Así, así! ¡Y dos segundos! ¡Así, así! ¡Y vamos a ver qué gana! ¡Qué gana, qué gana! ¡Qué bonito están bailando las mujeres Que se han escapado de su casa ¿Dónde están las mujeres Que se han escapado de su casa Que levanten las manos? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano a todo el mundo! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano a todo el mundo! ¡Qué bonito van las chicas solteras! ¡Una, las bebes! ¡Chamecitos! ¡Uy, qué rico! ¿Dónde están las mujeres solteras ¡Ariba la mano! ¡Salud, chicas! ¡Salud, salud! ¡Cuánto para más! ¡Ya! ¡Ya! Como me duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó todo otro amor ¡Se juega del vecino! Le entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó No hay razón para vivir ¡Me quiero morir! Como me duele el corazón ¡Como me duele el corazón! ¡Como me duele el corazón! ¡Como me duele el corazón! ¡Por culpa de una traición! La mujer que tanto amaba La mujer que tanto amaba Me dejó todo otro amor ¡Como me duele el corazón! ¡Como me duele el corazón! Con ella yo era feliz ¡Como me duele el corazón! 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 Platita, bonita, vamos a cantar en mi corazón Chinita, bonita, vamos a cantar en mi corazón Platita, bonita, vamos a cantar en mi corazón A mí no me gustan tus engaños, pero sí me gustan tus besitos A mí no me gustan tus besitos, pero sí me gustan tus cositas A mí no me gustan tus engaños, pero sí me gustan tus besitos A mí no me gustan tus mentiras, pero sí me gustan tus cositas ¿Dónde están las mujeres más alegres? Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres ¡Arriba las mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Aprovecha, mi amor, que no ha venido tu esposo, aprovecha ¡Claro! ¡Ojo que no ven! ¡Cacho que no creste! ¡Y no va a ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muébiste, sí, sí! ¡Ai, ay, qué rico Goyanet! Muchísimas gracias por esas palmas, por esos aplausos Hay cariño, no hay cariño para Mateo Palomares Venga los aplausos para Mateo Palomares En el escenario, Mateo Palomares